Un amor más que se va, y una historia que comienza, se va la felicidad, pero otra nueva comienza Un amor más que se va, y una historia que comienza, se va la felicidad, pero otra nueva comienza Estoy cansado de rogarte, de decirte, de implorarte que te amo Y deseo que no vayas a alejarte de mi lado, pues porque no he logrado que te hayas enamorado Tanto de mi, como siempre existirá, este amor para ti, tu margen quedó plasmada en mi mente, como papel tapiz Recuerdo aquellos días cuando era muy feliz, ahora mi mundo es gris, porque ya no estás aquí No quiero ya ni existir, y te lo demuestro así, con lágrimas inmensas no lo puedo resistir Una parte de mi ha terminado, porque tu eres el ser más importante que ha llegado a mi vida Ella no tiene razón, porque mi mente está perdida, con mis otros sentidos Tu bella voz, tu traje, tu olor, tu cuerpo, tu bello cuerpo, me transmites calor Cantarte dos poemas, con un sueño se acabó Un amor más que se va, y una historia que comienza, se va la felicidad, pero otra nueva comienza Un amor más que se va, y una historia que comienza, se va la felicidad, pero otra nueva comienza Aún no te he olvidado, sigues muy presente por todo lo que pasamos Y no pierdo la esperanza de estar como en el pasado, escuchando tu voz como un bonito canto Ahora estás distante por el tiempo que ha pasado, y tu imagen se quedó, pues aún te sigo amando Triste la agonía, dejas ese corazón, solo el recuerdo queda de algo que ya terminó Tu recuerdo se ha sellado por siempre en mi mente, pero lo que me duele es que te has ido para siempre Y lamento los momentos, aquellos que no estuve, ya no dejo de pensar en que este dolor se escume Llevo tu fragancia plasmada en mi piel, disfrutando tu perfume, recordando en el ayer Ahora camino solo hacia el lugar de nuestro encuentro, esperando que tu estés para comenzar de nuevo Deseando que esta vez, ya no sea un maldito sueño Un amor más que se va, y una historia que comienza, se va la felicidad, pero otra nueva comienza Un amor más que se va, y una historia que comienza, se va la felicidad, pero otra nueva comienza El poco es solo, anestesio, mi dolor, dicen que esas heridas se curan con alcohol Las llagas del amor y el estigma de excepción, mi calmante la bebida aunque sea mi perdición Tengo otra opción, sacarte del corazón, sé que eso es imposible aunque sea la solución Preso a tu imagen, tu recuerdo es mi prisión, masoquista en el amor, esa es mi profesión Tu partida a las espinas que perfuran mi ilusión, lo tomaste como un juego para ti fue diversión Ojalá no te arrepientas cuando vivas la traición, esta es mi versión En tu frente esta escrito, el lema de excepción, ay que rica decepción Me gustaría probarla en alguna otra ocasión, venenosa tu pasión Antídoto no hay, por olvidar esa ocasión Cuando por o sin razón, apagaste tu misión, anotaba otro fracaso en mi inmensa colección Cuando abro una botella, creo oír tu voz Filosa y cortante, parte a mi pecho en dos, cuando tu dijiste adiós Que cosa tan atroz, el amor paso veloz Tu ya no sentías nada, por eso tu te fuiste, se que te acordaras que en mis brazos estuviste Un amor mas que se va, en un mundo de tristeza y de oscuridad Hoy rezando en una iglesia pido por la claridad Pues no te tengo olvidado, no acepto la realidad Estoy muerto en vida porque no te tengo ya Caminando como un zombie entre esta humanidad Pues tu me dabas vida con tu forma de amar Creía que este amor nunca iba a acabar, nunca iba a morir Hoy a Dios te pido ayuda para poder seguir No creía que una mujer me llegaría a confundir Que a mi corazón desecho ha dejado de latir Un amor mas que se va Hay una historia que comienza, se va la felicidad Pero otra nueva comienza Un amor mas que se va Hay una historia que comienza, se va la felicidad Pero otra nueva comienza Un amor mas que se va Hay una historia que comienza, se va la felicidad Pero otra nueva comienza Un amor mas que se va Hay una historia que comienza, se va la felicidad Pero otra nueva comienza ¡Vamos!